hola qué tal bienvenidos a mi nuevo vídeo en esta ocasión estamos desde el zócalo de la ciudad de puebla y bueno como se darán cuenta estamos en el mes patrio y veremos su iluminación y también viajaremos a la ciudad milenaria de cholula a ver que nos encontramos sale bye bueno pues vean ustedes mis hermanos en esta ocasión venimos a las celebraciones de la virgen de los remedios en el famosísimo pueblo mágico de cholula y aparte estamos en el mes patrio y esto es la vendimia aquí desde tierras poblanas para los que no me conozcan me presento nuevamente soy el capitán luis mata y viajo por todo nuestro méxico vean esto cholula milenaria histórica y preciosa y no puede faltar como en todas las ferias en este caso la virgen de los remedios y bueno también que se celebra fiestas patrias estamos en septiembre el mes patrio la vendimia y que vamos a encontrar la vendimia pues ustedes observen fruta de todos colores y sabores gorditas michoacanas las clásicas cervezas de 10 mil 577 sabores y preparaciones y bueno para todos los golosos como su servidor esto costillas alambres carne asada y demás estamos en la famosísima esquina de cholula al pie de la gran pirámide con la base piramidal más grande del mundo que en eso en otros vídeos se los he mostrado y bueno pues también la comida o golosina ancestral los elotes asados y pues lo que ustedes gusten y manden continuamos bueno y como les mencionaba estamos aquí en la feria 73 en san pedro cholula huebla y con el preludio de las festividades patrias de este próximo 15 y 16 de septiembre esto es cholula milenaria y como se darán cuenta pues va a haber muchos espectáculos como en todo el país y obviamente cholula la belleza de ser un pueblo mágico bueno como les mencionaba ven ustedes estas majestuosas representaciones obviamente de la bailarina y del charro super super mexicano y de fondo la majestuosa catedral de mi majestuosa ciudad y mi bello estado que es de puebla me voy a presentar para los que no me conocen soy el capitán luis mata a sus órdenes y vean toda la gente alrededor tomándose las fotos y bueno el zócalo maravillosamente alumbrado veremos posteriormente un vídeo mapping que los se los he enseñado en vídeos anteriores en este caso lo vimos en playa del carmen del día de reyes y hoy veremos el vídeo mapping de me parece que de este día que celebramos de la independencia el próximo 15 de septiembre y vean este juego de luces padrísimo que hace alusión a un juego muy mexicano que se llama la lotería tenemos la bandera al centro tenemos la sirena y al principio a el borracho y pues obviamente no podía faltar esta maravillosa representación de algo mexicanísimo el sombrero charro la guitarra y con la leyenda de méxico lindo y querido vean ustedes que belleza toda la iluminación alusiva a nuestras fiestas patrias de este mes patrio que es septiembre desde la ciudad de puebla majestuosa continuamos y estamos a punto de presenciar este espero espectacular vídeo mapping referente a nuestra independencia este 15 de septiembre queremos contar una historia que nos llena de orgullo la independencia de méxico pero antes de contar deben de saber que méxico tenía otro nombre nueva españa en este lugar y en el año de 2008 vivía mucha gente diferente indígenas y además tenían muchos problemas por el mal gobierno de su época para corregir esto sólo había una solución organizarse para lograr independizarse de la corona española este camino fue largo y difícil por lo que después de 11 años de lucha se logró la independencia de méxico 1809 ahora estamos en la casa de mi bien domínguez corregidor quien gobierna en querétaro aquí es donde nacieron escondidas algunas ideas para saber cómo dirigir la independencia entre las paredes de esta casa donde José Rodríguez de domínguez recibió a Ignacio Allende Ignacio Adama a los hermanos de Pequinerio y Emeterio González y a la cura Miguel Dando Miguel Dando pero meses las paredes se agreden las reuniones secretas de estos iniciadores de la independencia fueron descubriandas por lo que tuvieron que acelerar los planes así que la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en el poblado de Dolores Don Miguel Dando y Costilla pidió remuneradas campadas para alentar a los habitantes a que se levantaran en armas. Así como se inicia la independencia de México. En la primera cárpida, se convoyó el ejército para luchar por la independencia, con indígenas y campesinos. En la ciudad de Guanajuato, las tropas y familias fieles al rey de España se refugieron en la bodega de granos y aliméticos de la ciudad, conocida como la anónica de granaditas. Después de días de cobarde, las fuerzas dirigidas por Hidalgo logran la victoria. Cuenta la historia de cuando se los reyes patines abogados en el Bíblia y se dio las fuertes de la América para que pudiera entrar en el ejército y con esto, controlar la ciudad. Avanzar por los estados de Calixto, Michoacán, Guanajuato y el Estado de México, sumando más gente a la causa de independencia. El 17 de enero de 1811, cerca de Guadalajara, en el puente de Calderón, el ejército dirigido por Hidalgo fue derrotado. Hidalgo dio hacia el nombre, siendo capturado meses después en Guadalajara. Fue visitado Chihuahua, junto con Allende y Altava. Se olvidó que sus cabezas sean enviadas y encuestas en la anónica de granaditas, como su salimiento contra cualquiera que se levantara en armas contra la corona. 1811, en la sierra norte de Puebla, llegan las voces que viven en libertad. Francisco Osorno decide unirse al movimiento de independencia, tomando la ciudad de Zacatlán, convenciendo a sus habitantes de luchar contra España. Posteriormente, las zonas de Tehuacán, Izucar y Tlapa, se suman a estos ideales de libertad, bajo el mando de José María Morelos y favor, y continúan con la lucha tras la muerte de Hidalgo. Fue Izucar, donde por ellos se contiene la única victoria surgiente en territorio poblano, gracias a la estrategia y infección de Mariano Matamoros. Morelos organiza mejor los ejércitos, e inicia todo un movimiento en el sur de México. Además, era un excelente dirigente, que pensaba y analizaba cada combate. Escribió uno de los documentos más importantes de la historia de nuestro país, los sentimientos de la nación, donde Morelos dejó claro por primera vez la necesidad de la independencia de la nación, la importancia de la decisión de los habitantes para elegir su gobierno, y la eliminación de la esclavitud. En camino a Tehuacán, Morelos tuvo una batalla en el poblado de Temanaca, donde fue derrotado y capturado. Fue procesado el 22 de diciembre de 1815, en el Catepec, Estado de México. Al pasar los años, y con la pérdida del general Morelos, la lucha por la independencia toma fuerza nuevamente, gracias a Vicente Guerrero, Francisco Javier Mina, Miel y Leal, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. Las batallas siguieron en el sur del territorio, combatiendo contra los ejércitos fieles al rey. Pasaron más de diez años de guerra, la paz se veía muy lejos. Agustín de Iturbide, un general luchaba a favor del rey, que empezó a ser reconocido y tener poder. Aquel poder y avance de los ejércitos que buscaban la independencia, decidió que no había otro camino más, que hubiera fuerzas para lograrla. Y Turide, buscaba uno de los líderes del movimiento de independencia, Vicente Guerrero, se reunieron en la catenpa, donde ambos generales, Guerrero e Iturbide, respaldados por sus tropas, se reunieron para aceptar la paz. En el 24 de febrero de 1821, Iturbide proclamó el Plan de Iguala, en el que se establecía la independencia del país, y la forma en que se gobernaría sobre tres principales garantías, la religión católica como la única, la unión de todos los habitantes, y la independencia de la nueva España. Además, se formó un nuevo ejército, que buscaba defender estas garantías, por lo que fue nombrado, ejército de garante. El general Turide, no perdió tiempo, iba a tocar las a la corona en cortes españolas, anunciando así, la independencia del territorio mexicano. Puebla, fue la primera ciudad que difundió de manera impresa el Plan de Iguala, entre toda la población, a través del periódico La Abeja Polana, impreso con el documento el 2 de marzo de 1821. Este documento, también fue repartido y pegado como volantes, en las esquinas de la ciudad, en su camino a Córdoba Veracruz, para firmar los tratados que lograron la independencia. Y Turide fue resistido por el obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez Martínez, quien lo abogó en el Palacio Cristóbal, actual oficina de correos. El 5 de junio de 1821, y Turide leyó el Plan de Iguala, en el antiguo edificio del Ayuntamiento de Puebla, ubicado en este mismo lugar. Podemos celebrar con orgullo, que Puebla, fue la primera ciudad de la Nueva España, que se declaró independiente. Y Turide entró triunfante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, terminado con los 11 años de lucha en el país. Al día siguiente, se firmó el acta de independencia. Fue tan importante el apoyo del obispo de Puebla, que se llama Aparece después de la ley de Turide, en este documento que se dio la independencia nacional. Espectacular presentación. La verdad es que me quedé anonadado, mis hermanos, espero que les haya gustado como a mí. Y datos históricos que yo no tenía, como que Puebla fue la primera ciudad del país en declararse independiente. Hoy recordamos a mujeres y hombres decididos por cambiar y dar mejor rumbo a esta gran nación. Ejemplos de valentía, coraje y decisión que buscan el derecho más importante de la humanidad. La libertad. ¡Que viva los seres patrios! ¡Que viva Puebla! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Una presentación que nunca me la esperaba. Esmosa y espectacular. Espero que les haya gustado, mis hermanos, lo que les acabo de presentar. Buenas noches. Puebla, contigo y con rumbo, gobierno... Gracias. Gracias.